Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Si, se que este joystick ya lo conocen muchos de ustedes y yo esta vez se los voy a traer Para quien no sepa es un nuevo joystick de Pokémon GO Y así que quédense en el video, espero que les guste, les encante, denle like, suscríbanse Y compartan para que más gente lo conozca Para que más gente juegue con este hermoso joystick Y bueno, vale mucho la pena, pues hay que verlo en el video, vale? Vamos a comenzar Este joystick, pues es uno de los joysticks que a verdad me ha gustado un poco, un poco Puedo decir que tiene mucha temática, muchas cosas que ver Vamos a ver, la página principal nos está dando para la descarga Aquí podemos descargar, ya está actualizado y ya está todo Aquí podemos ver que dice prueba gratis y edición estándar Aquí lo que tenemos que hacer es tener una key para poder utilizarlo Si tú no tienes una key, no vas a poder utilizarlo Podemos hacer dos métodos muy fáciles Es poder tener una prueba gratis que te va a durar 7 días Y prácticamente te dice que usas un teléfono Tienes 5 límites de coordenadas CNV o cualquier coordenada Y bueno, tienes muchas áreas de oportunidades con este joystick Y con la edición pagada, pues solamente tienes dos teléfonos Todas las funciones de prueba Tienes todas las coordenadas ilimitadas Compatible con Go Plus O sea, tienes muchos servicios prioritarios Para el servicio de 5 dólares al mes Y yo creo que vale mucho la pena pagar los 5 meses No es mucho También creo que te ofrece mucho Si tú te gusta este tipo de contenido Y bueno, ¿Cómo puedes obtener una prueba gratis? La verdad, te dejo un video de mi compañero Mi amigo Pokestream Él hace un video referente a cómo sacar las keys gratuitamente Así que ve a ver su video Y pues, chécalo, dale una miradita En verdad funciona Yo ya lo he probado A mí me gustó el interfaz de pues prácticamente Cómo se puede obtener una key Así que vayan al video de Pokestream Y vayan, salúdenlo de mi parte También si necesitan alguna key Y ustedes no pudieron sacarla Pues vayan al Discord Y mándenle un mensaje privado Tal vez él les va a poder proporcionar una key A cambio de algo Obvio, la vida no es gratis compañeros Pero bueno, un saludito a Pokestream Y bueno, vayan a su canal Suscríbanse Ahí les dejo el link en la descripción del video Y de su canal Y bueno, vamos a continuar Aquí ya tenemos el joystick Como pueden darse cuenta Solamente antes de que lo instalen Tienen que borrar la aplicación de Pokémon Go O sea, que su aplicación del joystick Su aplicación de Pokémon Go normal No tenga este Que su aplicación de Pokémon Go No esté instalada Porque esta es una aplicación El joystick ya tiene incluido el juego Así que solamente tienen que instalar El juego O bueno, la aplicación Y les va a dar el joystick Lo primero que vamos a darnos cuenta Es voy a borrar todo esto Voy a irme a configuraciones Se podrán cuenta Que yo lo tengo ya activado Aquí dice activado Y bueno, ya lo tengo para desactivar Lo tengo para activar Y bueno, en este caso Lo voy a desactivar Van a ver que así les va a aparecer Cuando ustedes abran Por primera vez su joystick Les va a arrojar esto Que es Miren Aquí se pueden dar cuenta Está su joystick Lo estoy moviendo Y solamente en settings Que es configuración Está en blanco Y las demás letras Están en grises Es porque no pueden mover nada En este caso Lo que tienen que hacer Es agregar su key Para poder Pues ahora sí que mover Algunas que otras cositas Aquí por ejemplo Pueden desactivar O activar cositas Pero bueno Para poner la key Solamente le van a dar en activar Y yo lo que van a hacer Es agregarle su key Y listo Ya lo van a poder tener En este caso Lo voy a hacer rápidamente Y ya Pero van a agregar Por ejemplo Este es una coordenada Pero yo voy a poner Como si fuera key Y le voy a poner Ok Y listo Ya ustedes van a agregar Su key Listamente Si ustedes les da ese error Solamente verifiquen Que la key esté bien Y si van a copiar Y pegar Ayer me pasó eso Que tenía el problemita Y porque Me dijo Pone el número O sea Checa el número Que te falta Al último Porque luego se lo quita El último número La última letra Pónsela Y ya vas a ver Que te va a funcionar Así que voy a hacerlo rápido Y regreso Lo he activado Y ya está muy fácil Muy rápido Aquí tenemos La distancia En la que queremos Recorrer Prácticamente Podemos ponerle 10 8 Recuerden que Entre más rápido Más motivo de van Pónganlo en quedito Y tranquilamente Pueden ir jugando Bueno Tenemos La opción De spoffing Tenemos la opción Estas dos opciones No las va a agarrar Aunque las activen Ya activando su cuenta Se las va a desactivar Tal vez está activada Solamente Para los que pagan Los 5 dólares Así que bueno No hay problema Tenemos aquí O otro opciones Que dice Nice With Excellent Y Curved Wild Esas opciones Son para El lanzado De la pokeball O por ejemplo Es una muy buena Alternativa Yo lo veo así Si tú quieres Hacer misiones De splina Que ya ven Que son 5 tiros Excelentes Bola curva O 5 tiros Excelentes Algo así Ustedes solamente Marcan las casillas Y prácticamente Aunque ustedes Le den un bien Les va a marcar El excelente Y les va a venir Super bien Para hacer las misiones Splina Es lo que más me gustó En verdad Se los juro Que lo que más me encantó De este joystick Es de los bola curva De los tiros Excelente Que para hacer las misiones Está genial La verdad No tiene mucho más Que ver Aquí podemos Si desactivamos el mapa Ya no vamos a poder ver El mapa Y bueno Es todo lo que tiene Este joystick La verdad Creo que vale mucho La pena Ahora vamos a ver En este apartado Lo importante Para este juego O bueno Para este joystick Es que no podemos Iniciar con sesión De google Si es un factor Muy malo Aquí creo que le doy La calificación Más baja Solamente podemos Iniciar con facebook Y bueno Creo que no hay Ningún problema Para los que son De google Pueden sincronizar Sus cuentas De google A facebook Y está muy fácil Si no saben Como se sincroniza Dejenos en los comentarios Y les respondo Como se hace Y también pues Puedo decirles Hacer un video De como se hace Y bueno Aquí ya tenemos Para entrar con facebook Y prácticamente Está muy fácil Si ya vinculaste Tu cuenta De google Ya solamente Entras aquí Con facebook Y listo Entraste Y vamos a poder Disfrutar este juego Ahora Ya estoy aquí Ya agregué Mis datos Ya todo Y me dice Anteriormente Iniciaste sesión En pokemon go Con facebook Y le voy a dar Que si Obviamente Ya había usado Este joystick Lo he estado usando Ya dos semanas O sea Ya llevo dos pruebas De case Una me la dio Pokestream Pero dije Voy a hacer El video Voy a intentar hacerlo Y funcionó Me gustó Lo hice Y esta me la acabo De regalar otra vez Así que Muchas gracias A Pokestream De nuevo Les digo Vayan a ver su video Porque él Porque él Sabe como sacar Las case Super fácil Lo verdad Me sorprendió Yo Luego me complico Y bueno Tengo muchas cosas Que hacer Mucho trabajo Y no tengo tiempo Pero bueno Él muchas gracias Me dio la case Y puedo disfrutar Ahorita puedo Poder disfrutar De este juego Miren Aquí estoy Según ya estoy jugando Ya estoy dentro del juego Otra cosa De las ventajas Es que puedo ver El IB Puedo ver Cómo se ve O sea Qué nivel es Si es un 100 Me va a venir Mucho mejor O no La ventaja Es muy grande Sí Porque ya tienes Una Una calculadora De IB Que pues Te dé todo el IB Por ejemplo Este es 46 IB Y es Shiny Tú te conviene Si no te conviene Tú ya sabrás Si lo capturas O no lo capturas Aquí tenemos El mapa Aquí podemos Darnos cuenta En la ubicación Del mapa A veces tarda Encargar A veces tarda Menos Es dependiendo Ya de ustedes Pero bueno Este es el mapa Yo no lo voy a mostrar Porque me voy a tardar Como un año Este es el mapa Esta es la velocidad De los kilómetros Aquí podemos Darnos cuenta Que tiene una bicicleta Tiene un auto No podemos caminar Para nada O tarda Tarda así Bien poquitito Bien poquitito Aquí tenemos El de 9.3 kilómetros Que es la configuración Que yo hice Y la configuración Que yo hice Se supone Que va caminando Así O sea No camina rápido Camina normal Tranquilo Y es una Buena manera De caminar Porque si Recuerda Que si caminas Muy rápido Te pueden Hasta dar Un van Ten cuidado Con esas Cositas También aquí Aquí tenemos Para generar Una ruta Tú puedes Generar Una ruta Si ya tienes Una ruta Por ejemplo Nosotros Yo ya había hecho Un video De cómo Hacer rutas O cómo Importarlas A los Joysticks Pues puedes 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 ver El video Ahí te lo voy Dejando Te voy Dejar Al final El video Para que tú Puedas Ver Cómo Se va Haciendo La ruta Puedas Ir dejando Ahí Pones Tu Gocha Si tienes Gocha Y ya Solamente Tú te libras De todo Aquí tenemos El de Fits Este de Fits O algo así No sé Cómo se pronuncia Es Los pokémones Aquí son las Coordinadas De los 5 Pokémones Que te habíamos Dicho Como pueden Darse cuenta Este es 1 2 3 4 5 Y bueno Cada coordenada Te va a dar El level O sea Si es un Livel 24 Livel 18 El Ive Es un Ive 66 Ive Un Ive 48 El CP Y bueno Cuánto tiene Por ejemplo Este tiene 8 11 Y 11 La verdad A mi se me olvidó Que es 11 Y 8 Y esa Madre A mi Sé que es Ataque Y defensa Y el otro Ya no me acuerdo Que mierda es Pero bueno Aquí tenemos 24 Por ejemplo Y aquí Ustedes le van a dar Un clip Y nos va a salir 3 opciones Que es Teletransportar El de Watt O el de Copiar La coordenada Siempre para ustedes Pues nada más Es teletransportarse Ustedes solamente Se van a Teletransportar Al lugar donde Quieren ir Por el Pokémon O si Ustedes son de las Personas que Comparten coordenadas En algún Otro lugar Pues le dan Copiar coordenada Y listo Ustedes lo que Les va a copiar Es la pura coordenada Ahora si ustedes Quieren sacar Una foto Pues solamente Sáquenla en Escripción Escripción Y lo recortan Y lo recortan Y ya solamente Mandan La foto Del Pokémon Y la coordenada Es una manera Muy buena De mandar Coordenadas Y también Es muy útil Nos ayuda Mucho a saber También a nosotros Que onda Con eso Y bueno Aquí voy a subirle Un poquito más Porque tarda Ya apareció El Pokémon Ahí está Como les dije Era IB66 Y es 8-11-11 Y pueden darse cuenta Que está funcionando Ahora Que tenemos más Esto es un filtro Que yo hice Como se hacen Los filtros Bueno Aquí ustedes En la parte de más Van a hacer un más Y aquí tienen El nivel Si quieren Un nivel Si Un nivel 30 35 40 Aquí ustedes Pueden ponerlo Yo lo tengo Desde uno Porque yo quiero Que salgan Todos los Pokémon Porque si no Luego no te sale Ninguno Pero bueno Aquí tenemos Ok Aquí tenemos El IB Ustedes Aquí seleccionan Si no más Lo quieren 100 IV Si lo quieren Por ejemplo De 90 De 90 Hacia arriba O si lo quieren Desde 0 Hacia arriba Ustedes pueden Seleccionar Por ejemplo Aquí lo voy a poner De 90 Y aquí vamos a poner El límite de distancia Sin límite Ok Aquí vamos a poner El tiempo Sin límite Ok Aquí vamos a poner El Pokémon Aquí vamos a seleccionar El Pokémon Tenemos Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta Bueno la sexta Toda no está Agregada Pero ya está Aquí Ya está Vean Se danse cuenta Que ya está Agregada Para cuando Ya la activen Ya esté Aquí tenemos Hasta la quinta Ya tenemos Todos los Pokémon Y bueno Voy a hacer El filtro De Pikachu Vamos a hacer Vamos a hacer Un filtro De Pikachu Aquí está Hasta abajo Pikachu Aquí está Pikachu Ya lo tenemos Seleccionado Nos va a aparecer La palomita Y le vamos a dar Que si Vamos a Done Y ya nos va a aparecer Pokémon 1 Que es el que seleccionamos Nosotros Aquí el nombre Ustedes pueden Pues este Como se llama Borrar Prácticamente esto Y le ponen El Pokémon Pikachu O lo que Ustedes quieren Ya cuando acabaron Van a ponerle En save Que es guardar Y aquí les va a aparecer Su filtro Que ya crearon Por ejemplo El de Pikachu Lo que van a hacer Es darle click Y van a ver Que ya están Los Pikachu Como les dije Les da 5 coordenadas Son 5 coordenadas Que te las dan Graturalmente Pero puedes ir Refrescando la página Cada vez que ya Que ya hayas Volado por Estos Pikachu Es una manera Muy buena Para hacer Es algo Que me ha encantado La verdad No lo conocía Así a fondo La verdad Siempre he sido Root Y es una gran Ventaja Que no necesitas Root Así que Esto es lo que Más nos interesa A todos ustedes Espero que les guste Chicos Que les encante Y si es así Espero que me regalen Un like Suscríbanse al canal Ya somos 857 suscriptores Y en verdad Estoy muy feliz Gracias a todos Por su gran apoyo La verdad Y creo que Hemos alcanzado La meta Espero que logremos Llegar a los 1000 suscriptores Antes de Enero Esperemos que si Ahí se pueden dar cuenta Que está Pikachu Con su hermoso Gorrito de Trotamundos 91 de IB Y bueno Tenemos coordenadas Aquí este filtro Este filtro de 100 niveles Esto te lo da Así Ya definitivo Tú ya solamente Entras ahí Vas y vuelas Por un Pokémon Y listo Ya tú No haces filtros Pero por ejemplo Yo necesito los filtros Y te ahorras Tanto de Aplicaciones Externas O algo así Pero es el El problemita Que tienes que ir Buscando una Key Cada 7 días O puedes pagar La Key Cada mes 5 dólares Es muy buena opción Este es mi punto de vista La verdad Yo La aplicación Le doy un 9 Sin duda alguna Creo que Tiene algunos fallos Como por ejemplo El no poder Vincular El no poder Entrar con Google Es uno de los Peores fallos Que aún tiene Todavía Y bueno Yo en ese aspecto Le doy un 9 Tiene una buena Interfaz Es muy rápida Solamente necesitas Una sola Este ¿Cómo se llama? Solamente necesitas Una sola aplicación En lo cual Te viene súper bien Porque ya no tienes ¿Cómo se llama? Que instalar el juego Y ya no tienes Que instalar otra cosa O sea Te vienes súper bien Así que Espero que a ti te guste Te funcione La verdad He traído este joystick No necesitas root Lo puedes instalar En cualquier celular Así que Si no conociste Este joystick Pues yo te lo dejo ¿Vale? Nos andamos viendo Hasta la próxima chicos Espero que haya resolvido Todas sus dudas Creo que yo he resolvido Lo que yo he pensado Tienen aquí 100% Pero no 100 Aquí tenemos la opción De teletransportar Aquí prácticamente Pegas tu coordenada Y ya lo que vas a hacer Es darle a aceptar Y va a dar el salto Y listo Puedes ir pegando Copiando Copiando Y pegando Y aquí está el apartado De favoritos Donde tú puedes incluir Cualquier coordenada Que tú gustes Ahí la que más te encante Pues la puedes incluir Ahora sí Espero que ya Con esto haya quedado Muy claro Espero que les haya servido Este joystick Y si luego Les ha gustado O no le han entendido Al video Espero que me lo comenten Y pueda resolverles Sus dudas Tardo en contestar Pero les contesto Porque estoy muy ocupado Tengo trabajo O sea No soy un youtuber Y no puedo vivir de esto Pero Puedo hacer lo que me gusta Y puedo traerles Este tipo de videos Que a mí me gustan Y quiero compartirlo Con ustedes Así que muchas gracias A todos ustedes Suscríbanse al canal Casi llegamos a los mil Y compartan el video Para que más gente sepa Que este joystick Está muy bueno Y no necesita root Puedes utilizarlo En cualquier celular Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Solamente necesitas una key Así que ve con poco stream Y tal vez te dé una key Así que salúdanos de mi parte Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima En otro video Muchísimas Muchísimas gracias Bye bye A todos ustedes Camaradas Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!